amigos que gusto saludarles aquí les tengo el pronóstico del tiempo y este es el panorama que vamos a ver aquí en la región hacia las próximas horas ve usted llega ya del océano pacífico un poco más de bandas nubosas nos traen medios nublados a lo largo de este viernes nos vamos al detalle y le platico cómo vamos a despedir este mes de abril mire por lo pronto en urapa en el termómetro va a marcar los 27 grados pátzcuaro espera los 25 aquí nosotros el amanecer por los 13 la máxima llegando a los 28 y el viento se mantiene por los 20 kilómetros por hora 28 también espero hacia el sábado y la próxima semana la transcurriremos más bien con cielos despejados y temperaturas que estarán entre los 28 y 29 este es el pronóstico del tiempo de meganoticias y